Música Parece que andamos en los Alpes franceses Así es En los Alpes suizos Así es Música Con losanca Sí Música 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 en Europa o algo así parece que el canal se lo ponga en los bóngaros europeos parece que estamos cruzando España a Francia, a Francia a París a París como se lloró y como se lloró los alpes suizos ese se ve padre ese se ve nada